Hola, muy buen día para todos. Muchas gracias por su asistencia. Soy Andrea Estrada, gerente de Producto Regional para Enable de Licencias Online. En esta sesión nos acompaña Carlos Ataite, ingeniero de ventas de Enable. Hoy nos va a hablar de EDR y antivirus y de su integración al RMM por medio de una demo. Bueno, pues bienvenidos. Recuerden que al lado derecho pueden dejar sus preguntas en el panel. Antes de finalizar la sesión tendremos un kahoot y pues a los ganadores les entregaremos 10 cards de regalo. Entonces estén muy atentos a la presentación y pues también finalizando este resolveremos algunas de las dudas que hayan quedado sin resolver durante el kahoot. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Carlos, te dejo. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Espero que todo va bien y sean bienvenidos a ese webinar de hoy. Donde, vamos, el escoplo lo que busco es que ustedes tengan una idea mucho más amplia de lo que es la protección contra amenazas avanzadas, contra nuevas amenazas que están moviendo en la industria. Pero primero me quiero presentar a todos. Quien no me conoce aún, yo estoy ubicado aquí en Portugal. Soy ingeniero de ventas de Naval ya por cinco años y más o menos a tres años atrás tengo un enfoque muy grande en seguridad. Yo gestiono todo lo que es la parte técnica de implementación de nuestros productos en América Latina, Portugal y Caribe. Como tal, tengo una experiencia y un contexto global muy interesante. Y bueno, en tema de lo que busco presentarles hoy, como comentó Andrea, primero quiero hablar un poquito sobre el antivirus tradicional y cómo se diferencia, por ejemplo, nuestro Endpoint Detection and Response. Pero primero, por supuesto, si voy a hablar de alguna cosa en el futuro, tengo que mostrarles siempre ese mensaje legal, pero pienso que todos se han leído. Y el primer punto que quiero hacer aquí con esa tabla que estamos mirando, en efectivo, es explicar, bueno, explicar mejor, preguntar y dar respuesta en tiempo real. Básicamente, la mayoría de ustedes probable que están utilizando antivirus dichos tradicionales. Pero ¿qué son esos antivirus dichos tradicionales? Bueno, son antivirus basados en firmas de amenazas, mayoritariamente. Son basados y dependientes de un, normalmente de una, un espacio de almacenamiento, una base de datos de amenazas centralizada del propio fabricante. Y cuando hablamos en tema de corrección, solución de problemas que, vamos, son consecuentes con ataques, por ejemplo, lo que diferencia principalmente esos antivirus dichos tradicionales es que no tendrán automatización de esos procesos. O sea, yo como un técnico tengo que perder tiempo, normalmente algunas horas, identificando lo que hice esa amenaza en mi equipo, identificando, por ejemplo, si ha creado diferentes archivos, ese tipo de cosa. Entonces, explicando un poquito desde la izquierda, ustedes pueden ver que las acciones normales de un malware es iniciar un proceso, ejecutar un proceso directamente en un equipo. Y ustedes pueden ver que un antivirus dicho tradicional va a matar el proceso y va a ponerlo en cuarentena si necesario. Esto, o haber dicho eso, si tenemos alguna firma de amenaza. Bueno, algunos antivirus dicho tradicionales, yo los conozco, bueno, casi todos diría, y los utilicé casi todos también. Algunos tienen algunas herramientas de intentar mitigar esos problemas, pero todavía son cosas muy manuales que tenemos que hacer. Cuando vemos, por ejemplo, la tecnología de EDR, que es una asociación directa que traemos con Sentinel-1. Sentinel-1 es uno de los fabricantes ahora de antivirus de nueva generación más utilizados en la industria, con un nivel de protección muy, muy interesante mismo. Pero, ¿qué hace entonces el EDR? Bueno, EDR tiene tres opciones, tres niveles diferentes de protección. Y ustedes pueden ver que el primer nivel es kill and quarantine, matar y ponerlo en cuarentena. Es básicamente lo mismo que hace un antivirus dicho tradicional. Pero, pueden ver que tenemos una opcional, desconectar de la red. Pequeño detalle, si ustedes aún se acuerdan, lo más, vamos, impactante en los últimos años en tema de diseminación por la red, ha sido, por ejemplo, el WannaCry, unos tres años atrás. El WannaCry, lo que intentaba hacer era utilizar una vulnerabilidad existente en el protocolo de SMB, de Windows, para intentar diseminarse en todo lo que es la red y la infraestructura. Eso, por ejemplo, con la desconexión de la red, EDR nos permite mantener un túnel cifrado seguro hasta la consola de EDR, pero va a matar toda la conectividad del dispositivo para prevenir en efectivo que esa amenaza salga fuera del equipo. hasta toda la red. Pero, si ustedes pueden ver, el tercer punto es el Remediate, Remediar. Entonces, lado a lado, un antivirus dicho tradicional y el EDR de Sentinel-1 que tenemos integrado en nuestra RMM, hacen en primera acción, básicamente, lo mismo. Matar un proceso, ponerlo en cuarentena sin necesitar algunos archivos, pero EDR trae esa desconexión desde la red disponible. Ahora, si nos presentamos en una situación donde tenemos una amenaza en un equipo, el antivirus dicho tradicional lo ha matado, pero se han hecho muchos cambios en el equipo. Valores de registro, por ejemplo, cambios de procesos, de servicios, ese tipo de cosas que una amenaza puede hacer, como descargar archivos adicionales, por ejemplo. Eso es algo que un antivirus dicho tradicional normalmente no puede tomar cuenta. Y nosotros podemos ver que el Remediar no solo mata el proceso y puede poner en cuarentena, básicamente utilizar el mismo de Killian Quarantine, pero puede remover archivos adicionales automáticamente. También, si crean esas amenazas algunos archivos, también los podemos remover automáticamente. Cambios en el registro o en la configuración del sistema operativo, también los podemos automatizar su corrección. Y ustedes pueden ver que la última columna de Rollback de EDR, yo no espero, como digo a todos los asociados siempre, no espero que tengan que utilizarlo, pero en verdad es como que un seguro de ransomware en mi equipo. Si en algún momento yo tengo un evento de cifrado en mis archivos, en mi dispositivo, EDR tiene la capacidad de volver a un buen estado conocido antes del ataque de ransomware. Entonces, si ustedes han entendido de manera muy clara el tema de remediar y lo que hace, por ejemplo, de reverter los cambios hechos por una amenaza, el Rollback es la verdadera opción para prevenir un evento de ransomware o mejor aún corregirlo, resolverlo en pocos segundos. Ahora, haber dicho eso, mejor que simplemente hablar sobre eso es mostrarles. Yo les voy a mostrar también eso en vivo, pero además de esa explicación y un poco de diferencia entre lo que es el antivirus dicho tradicional y el EDR que traemos aquí, EDR se basa, digamos, en tres pilares. Esos tres pilares son alimentados por varios motores de protección. Cada motor de protección tiene cuenta y tiene inteligencia artificial, machine learning, y esa protección será hecha directamente en cada equipo sin depender de una base de datos centralizado en la nube. Esto quiere decir hasta que EDR puede trabajar sin conectividad hasta la Internet, en ambientes más cerrados, por ejemplo. Pero, primero, quiero hablarles sobre la post-execution, después de la ejecución. Aquí es donde podemos, por ejemplo, actuar con la remediación o el Rollback. Eso nos dice entonces que puede ser una nueva amenaza. Y como, no sé si ustedes están ya acostumbrados con esos números, pero ahora vemos en la industria, en promedio, alrededor de más de mil malware creado por día en el mundo. Entonces, en tema de nuevas amenazas, eso es cada vez más un problema. Y es por eso mismo que ha entrado el tema de EDR, donde Eneval ha hecho un estudio muy grande y hemos llegado a esa asociación con Sentinel-1, porque hemos visto no solamente que es un antivirus de nueva generación muy efectivo, así como también lo utilizamos dentro de Eneval, propiamente dicha, pero tiene varias formas de trabajar la protección, principalmente cuando hablamos de protección de datos sensibles, datos críticos de la compañía o datos personales. Hay un tema muy común, probable que en la mayoría de vuestros países aún no está arreglado o firmado, pero en muchos países en el mundo y hasta en América Latina y el último ejemplo, por ejemplo, es Brasil, se ha entonces creado y activado una nueva ley sobre la protección de datos. Entonces, en ese tema es cada vez más importante proteger los datos de la compañía lo mejor posible. EDR, con su detección de post-execution, después de la ejecución, permite entonces remediar todos los cambios hechos por una amenaza hasta un evento de ransomware. Y eso, obvio, no será siempre, porque muchas veces, atención, a pesar que estoy diciendo que EDR tiene muchas capacidades de protección avanzadas, pero en pre-ejecución, si algo ya es conocido en la industria, por ejemplo, o ya es conocido del motor de protección de EDR, no lo va a dejar ejecutarse, lo va a bloquear, como un antivirus dicho tradicional puede hacer. Pero, además, cuando vemos, por ejemplo, tentativas de escribir o leer en el disco, por ejemplo, esos son otros escenarios, otras situaciones, otros eventos, donde EDR puede también capturar información, detectar esa amenaza, bloquearla antes que escriba o intente leer en el disco, por ejemplo. Ahora, mejor que simplemente presentarles esto como les estaba diciendo, vamos a ir directamente a un ambiente de demo. Aquí, ustedes pueden ver el RMM de Naval, nuestra plataforma de gestión y monitoreo distante de los equipos, donde nosotros cuentamos, a pesar, como he dicho, que EDR es una herramienta de protección mucho más avanzada que un antivirus dicho tradicional, nosotros cuentamos aún con una asociación con Bitdefender, aquí en RMM. La idea es que ustedes, dependiente del escenario, del escoplo de gestión, pueden consumir el antivirus tradicional en equipos que no almacenan, por ejemplo, datos sensibles, datos críticos, pero todo lo demás, ustedes probablemente sí quieren utilizar EDR. Haber dicho eso, una de las facilidades aquí de nuestro producto o la flexibilidad es que ustedes no necesitan de adquirir licencias, como tal, si pierden un equipo, por ejemplo, no van a quedarse con esa licencia parada, bloqueada, lo que pasa es que si necesitan de esa funcionalidad de antivirus, solo necesitan de activarla en el equipo y en el mes siguiente ustedes tendrán ese costo. De la misma manera, si desligan esa funcionalidad, en el mes siguiente dejarán de tener ese costo. Eso es muy importante porque dependiente de cómo va flutuando, por ejemplo, la cantidad de equipos, la cantidad de clientes que ustedes gestionan, todo eso, eso les permite básicamente adaptar a cualquier realidad. Ahora, haber dicho eso, en tema de lo que es la utilización de EDR, EDR está integrado en nuestro RMM como una funcionalidad, como cualquier otra que traemos aquí disponible, donde la idea es ayudar a centralizar, pero también uniformizar y estandardizar la manera como trabajamos. Primero, ganancia de tiempo, muy importante, pero después, y para mí lo más importante, además que ganancia de tiempo, tener estándares de seguridad lo más correctos posible. Entonces, aquí les voy a mostrar primero el dashboard de EDR y comentarles que pesar que muchas compañías tengan equipas técnicas muy grandes, donde tienen, por ejemplo, técnicos específicos o especializados en lo que es la investigación de seguridad, muchas compañías no cuentan con ese tipo de equipas. Esto no quiere decir que no pueden utilizar EDR. Esa es una de las bellezas aquí del EDR. Si ustedes tienen una equipa muy grande, ustedes pueden utilizar EDR con muchos insights y notas en todas las análisis, pero si tienen una equipa más pequeña, ustedes pueden dejar EDR configurado para protección, no se van a enfocar tanto en lo que es la gestión de notas y amenazas en tema de respuestas en el futuro del producto, pero todavía ustedes siguen siendo protegidos de la mejor manera. Entonces, aquí primero les quiero mostrar una política de EDR y decirles que, por ejemplo, la política que viene por padrón en el producto es básicamente la buena práctica de Sentinel One. Esto quiere decir que toda su protección y, bueno, la mejor protección se basa en lo que ya tenemos aquí. No hay necesidad de hacer cambios muy grandes al revés que estemos hablando, por ejemplo, de aplicaciones específicas donde las exclusiones van a ser muy interesantes. Pero ya llegaremos ahí. Aquí primero les quiero comentar la diferencia entre detectar y proteger. Aquí detectar es simplemente decir a EDR que nos detecte todo tal como si fuera ejecutado en protección, solo que no va a tener las respuestas automatizadas, como por ejemplo la remediación y el rollback. Y eso no quiere decir que no lo van a utilizar o poder utilizar. En la pantalla de análisis ustedes tendrán las amenazas detectadas y podrán actuar de manera distante con un botón premiendo la acción específica de remediar o de rollback. Ahora, haber dicho eso, normalmente solo quieren tener la detección activa en la primera semana, dos semanas de utilización. Y ustedes me pueden preguntar ¿pero por qué? Bueno, todas las compañías o escenarios o entornos específicos tendrán aplicaciones que son utilizadas también específicas. Algunas aplicaciones pueden tener conflictos con la ejecución del antivirus. Ustedes saben, es muy común hasta por ejemplo con falsos positivos tenemos que comunicar con el fabricante y esperar la actualización de la base de datos centralizada. Aquí con EDR eso cambia muchísimo porque la mayoría nosotros siempre vamos a recomendar ejecutar en modo de detección por primera vez, esperar unos días, ver cómo actúa el EDR en la detección y si hay necesidad de agregar algunas exclusiones podemos hacerlo sin impactar en el usuario. Con eso, todo ya más que preparado podemos hacer el cambio para proteger. Y aquí pueden ver que haciendo ese cambio lo que simplemente va a cambiar es la ejecución automatizada de los tres niveles de protección que les comenté anteriormente. El kill in quarantine, matar y poner en cuarentena, remediar y el rollback. Ahora, haber dicho eso, ¿por qué dejo, por ejemplo, el remediar y el rollback desligados? Bueno, primero decirles que tanto el remediar como el rollback son herramientas muy interesantes de venta. Yo normalmente no lo diría pero tuvo ya más de tres, cuatro partners que me han comentado exactamente eso. De mis recomendaciones, ellos han dejado esas dos opciones desligadas por manera automática. Entonces, cuando pasa algún evento de amenaza, algún problema de seguridad, ellos pueden actuar en tiempo real y mostrar el valor de la herramienta hasta el usuario final o el cliente final. Imaginen, por ejemplo, ustedes que al revés de reverter un ransomware, un evento de ransomware automáticamente donde el usuario probable no iba a enseñar nada o educarse en nada. Al contrario, si dejamos el evento ocurrir, el usuario probable nos va a llamar enfadado, preocupado, pero nosotros venimos aquí a la consola, pulsamos el botón de rollback y decimos al usuario, mire, al usuario, en pocos segundos su equipo estará revertido en ese proceso de ransomware, pero vamos a educar un poquito. esto ha pasado porque ABCD. Ese ABCD son informaciones que podemos colectar de manera muy sencilla aquí con el EDR porque EDR cuenta con un análisis forénsica de datos. Eso, entonces, después, más adelante les voy a mostrar, pero, ¿cómo funciona esa tecnología? Básicamente, EDR va a generar una snapshot muy similar a una manera como trabaja un backup. Esto, atención, nunca será un reemplazo de un backup y siempre que me preguntan eso, yo comento lo siguiente, si tengo un escenario de desastre completo en mi ubicación, no es EDR que me va a salvar, tendré que tener backups de todos mis equipos, pero, si tengo un evento de ransomware, por ejemplo, si hay una diferencia y vaya a haber una diferencia entre lo que es utilizar el rollback y dejar la reversión de ese evento en pocos segundos o tener que utilizar backups completos y llevar horas o hasta días como he tenido algunos partners que me han comentado para solucionar esa cuestión. Entonces, EDR va a generar esas snapshots y, más que eso, EDR y Sentinel One tienen una tecnología propietaria que se llama el anti-tampar que no solamente va a proteger el propio producto de amenazas manuales, de usuarios o de amenazas externas, pero también va a proteger esas snapshots. En verdad, yo pregunté a los ingenieros de Sentinel One y me gustaría saber en efectivo cómo trabaja por detrás de la escena esa funcionalidad, pero lo que ellos me han dicho siempre lo digo ahora también. Carlos, si lo conocemos exactamente cómo funcionaba, probable que no estaríamos hablando contigo. o sea, esto es un pedazo propietario de protección que Sentinel One tiene y obvio que no quieren publicarlo para que todos puedan utilizarlo. Pero, eso me lleva al tema de la protección de la snapshot, porque más que simplemente proteger contra borrar, por ejemplo, manualmente o por una amenaza las snapshots que son utilizadas para reverter esos procesos de ransomware o de cambios en los archivos, pero ello va a falsear el ataque. Esto quiere decir, por ejemplo, que el malware va a pensar que ha logrado borrar las snapshots. La propia tecnología de antitampar va a enviar un mensaje al malware indicando entonces que la snapshot fue borrada. Esto para, en efectivo, si hay un servidor central de comando en control, no envíe más comandos en específico para intentar borrar las snapshots. Eso es muy inteligente. Pero, esa protección entonces nos va a permitir en efectivo remediar cambios de, como digo, de archivos de sistema operacional y en un proceso de ransomware siempre lo podemos reverter en pocos segundos. Ahora, como les dicen en el inicio, yo digo a todos los asociados que el rollback espero que nunca lo utilicen, pero en verdad si es necesario ustedes lo tendrán disponible como que un seguro para certificarnos que primero no tenemos nuevas amenazas haciendo cosas malas en nuestros equipos, principalmente el robo de datos, extravío de datos, exfiltración de datos de la compañía hasta afuera. Eso es algo muy común ahora cada vez más y no interesa la cantidad o el entorno o el tamaño de una compañía en verdad. ahora no queriendo preocupar, pero tendré que decirlo porque en verdad yo pujo por la seguridad en IT ya por muchos años y es muy normal que cada vez más tengamos ataques hasta las compañías más pequeñas porque el ransomware o el malware as a service es una realidad. Eso quiere decir que hay equipas de ataque maliciosas que revenden sus herramientas y productos para otros ataques y eso cada vez más lo vemos. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, en ese tema EDR para proteger vuestros equipos? Bueno, como les comenté en el inicio, EDR trae muchos motores de protección diferentes. Cada motor tendrá su propio escoplo de trabajo y eso es lo que nos lleva a identificar no solamente amenazas ya conocidas, pero también nuevas amenazas. Por ejemplo, la de inteligencia artificial estática. Si hay alguna tentativa de escribir o leer en el disco, ahí lo vamos a detectar. También, por ejemplo, por scripts o documentos o mismo ataques sin archivo, cada vez más comunes, donde vemos, por ejemplo, una tentativa de interactuar con línea de comandos, por ejemplo. Ese motor de detección interactiva de amenazas pueden efectivo proteger en esos escenarios cada vez más comunes. El movimiento lateral es lo que iba, por ejemplo, trabajar en un evento del WannaCry. Cuando hay una tentativa de diseminación desde otros equipos en la red hasta nuestro equipo protegido, como les expliqué, pero al contrario, el desconectar de la red sin nuestro equipo protegido, su amenaza se está intentando diseminar en la red. Ahora, no se olviden que en la mayoría de los escenarios eso solo va a ocurrir si ustedes tienen EDR en detección, porque cuando está en protección ya saben que si algo es detectado va a ser entonces matado y puesto en cuarentena. Ahora, haber dicho eso, uno de las mayores ventajas y beneficios de EDR es no depender del fabricante. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, mucha cosa pero más importante que todo, en las exclusiones ustedes no van a depender nunca del fabricante para mitigar falsos positivos. Aquí ya entramos un poquito en lo que es respuesta, porque hablamos de detección de endpoints y respuesta, ¿no? Entonces, la detección el producto la hace muy bien, pero la respuesta también la puede hacer, pero nosotros como técnicos de seguridad o técnicos simplemente de IT podemos dar respuestas automatizadas y mejorar cómo funciona el producto para nosotros. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en tema de exclusiones ustedes pueden utilizar el catálogo de exclusiones que viene ya con la mayor cantidad posible de aplicaciones ya conocidas que necesitan o tendrán algún problema de interactuar con el antivirus y solo necesitamos de seleccionar EDR ya nos llena totalmente todas las exclusiones necesarias. Pero, más que eso, por ejemplo, si yo voy a agregar una exclusión manualmente, yo me puedo basar en el hash, el valor hash de una detección. Esto quiere decir que no necesito de enfocarme en el nombre del archivo o la ubicación, la carpeta, porque independiente donde esté ese archivo, el EDR lo va a detectar. Entonces, si ustedes tienen un falso positivo, es tan sencillo como pegar el valor hash de la detección y crearlo como exclusión. Y a partir de ese punto adelante, ya no van a tener problemas con ese falso positivo. Pero, haber dicho eso, más que todo, nosotros podemos agregar exclusiones de varias maneras, pero normalmente vamos a querer hacer esas exclusiones a partir de la detección. Como tal, y desde ahí viene la recomendación de ejecutar el EDR en modo de solo detección por algunos días y adecuar las exclusiones y después sí convertirlo en protección total. Ahora, haber dicho eso, el producto también tiene una capacidad muy interesante de control de dispositivos. Una vez más, cuando veo asociados, por ejemplo, que me preguntan sobre postura de seguridad, de mi experiencia, qué recomendaciones doy, por ejemplo, lo que digo siempre es que no interesa si soy solamente un técnico o hay una equipa con decenas o centenas de técnicos. O sea, si es una compañía más pequeña, una mediana o una compañía muy grande, no interesa porque podemos siempre tener una postura de seguridad mucho mejor. Entonces, en ese primer punto lo que buscamos siempre es vedar vulnerabilidades existentes. Como tal, nuestro RMM cuenta con la gestión de parches para mitigar en efectivo esas vulnerabilidades conocidas, pero hablamos también de protección de nuevas amenazas, protección de ransomware, ¿no? Y también cada vez más la educación de los usuarios. Porque, por ejemplo, hasta el año pasado me acuerdo que phishing se mantiene aún este año como uno de los mayores problemas de, por ejemplo, captura de credenciales de manera maliciosa y phishing no es algo tan sencillo de proteger. Entonces, hay que educar los usuarios y como tal es importante ese tema, esa recomendación que siempre doy a todos los asociados de dejar EDR sin la automatización de corrección en todos los momentos porque será también muy importante esa capacidad de mostrar todo lo que ha pasado y en efectivo proteger mucho mejor el ambiente explicando al usuario lo que debe o no debe hacer. Eso pasa también mucho por entrenamiento pero obvio el día a día nos va a permitir eso. Y aquí en tema de postura de seguridad LDR me permite hasta controlar la conexión de dispositivos Bluetooth USB en los dispositivos. Mejor que eso yo puedo crear reglas basadas en el identificador del fabricante el serial number o hasta la class de un dispositivo. Entonces, el mejor ejemplo siempre que tengo para mostrar será la class donde voy a bloquear escribir y leer en disco para todo lo que sea por ejemplo más storage almacenamiento masivo pero esta sería mi segunda regla porque mi primera regla y esto funcionará muy similar a una jerarquía de una firewall por ejemplo la segunda regla sería entonces de la misma manera aquí escribir o seleccionar USB pero ahora voy a escoger el serial number y voy a permitir leer de esos dispositivos esto quiere decir básicamente que antes en efectivo de verificar si un dispositivo externo puede llevar algún artículo malicioso hasta un equipo mucho mejor que eso es prevenir tener una postura de seguridad mucho mejor entonces cuando ustedes están seguros por ejemplo con el serial number de un dispositivo hasta podemos permitir leer y escribir eso es algo también muy diferenciador de EDR ahora haber dicho eso en tema de la detección no hay mejor que simplemente mostrarles el análisis porque como comenté el EDR trae análisis forenseca que quiero eso decir es que EDR va a detectar todo toda la historia de una amenaza entonces aquí hoy no tengo nada pero vamos volver aquí a mi tiempo total yo tengo aquí muchas detecciones hechas y quiero por ejemplo comentarles que las amenazas en rojo básicamente están esperando mi acción y en verde EDR lo ha trabajado automáticamente entonces todo lo que es verde no tengo mucha mucha cosa que enfocarme al revés que sea por ejemplo un falso positivo pero vamos a entrar aquí en una detección específica aquí entramos entonces en esa historia completa de lo que es la amenaza y la detección ustedes pueden ver entonces que en el overview no cuento aquí por ejemplo con un valor de hash y ahora yo me quedaría un poco vamos sospechoso porque no tengo un valor de hash y aquí puedo ver el motor que lo he detectado fue el motor de reputación pero fue una detección dinámica dinámica eso quiere decir que no fue detectado antes de la ejecución pero si EDR lo ha permitido ejecutar o mejor diciendo hasta que EDR lo bloqueó no habíamos visto nada así de malicioso y eso es lo que EDR hace EDR no tiene como que una lista predefinida de amenazas claro que cuenta con una lista de firmas de amenazas de reputación como cualquier otro antivirus pero EDR con todos sus motores de protección va a tomar decisiones pesando entonces todos los puntos que ha detectado y cuando llega a un punto que ya es sospechoso ya es algo que no es normal ahí EDR va a entrar y va a bloquearlo pero si notamos aquí nosotros tenemos la detección como ransomware bueno eso me dice alguna cosita pero como puedo saber más si no tengo un valor de hash eso me dice muy claro esa fue una detección sin archivo uno de los mejores ejemplos que ahora vemos es por ejemplo intentar acceder por un puerto abierto de RDP por ejemplo hasta el exterior acceder a un equipo interno y hacer algún tipo de cambio por medio de línea de comandos cada vez lo vemos más entonces si miramos aquí a la derecha en los indicadores de amenaza podemos ver que intentó borrar la shadow copy pero también ha aplicado persistencia donde vemos aquí por ejemplo infección a un proceso remoto a una instalación de un kilogar o hasta tentativa de explotación por ejemplo y es aquí que DR ha visto bueno estos son muchos indicadores de amenaza no es algo normal lo vamos a matar pero si notamos ha hecho cambios hasta ese punto y es aquí que se diferencia totalmente de R porque en otro antivirus ustedes llevarían muchas horas trabajando esa corrección y ustedes pueden ver que EDR automáticamente mató 10 procesos ha puesto 4 archivos en cuarentena remedió 23 cambios que se habían aplicado en el equipo hasta ese punto y pueden ver que aquí se hice menos de un décimo de segundo entonces estamos hablando mismo de una reversión de esos eventos muy rápida pero pueden ver hasta más que hasta el punto que EDR bloqueó la amenaza teníamos ya nueve archivos cifrados por la amenaza y aquí pueden ver que EDR en un segundo simplemente lo revertió por completo pero más que eso si ustedes necesitan por ejemplo de entender lo que ha ocurrido aquí tenemos el explore que nos va a dar toda la información en tema de procesos todo lo que ha sido tocado por ejemplo por una amenaza hasta podemos ver todos los archivos que han sido afectados por ejemplo y certificarnos que todos los cambios han sido hechos con suceso por ejemplo en su reversión y además la timeline es como que una línea de historia que nos va a presentar un camino una ruta de auditoría desde el primer punto donde EDR detectó la amenaza hasta lo que nosotros hemos hecho porque aquí si ustedes no quieren por ejemplo responder a las detecciones también no habrá problema como les digo EDR permite esa protección sin que ustedes tengan que responder a todas las amenazas yo podría simplemente venir aquí y decir bueno estoy muy satisfecho las acciones de mitigación han sido hechas voy a marcarlo como resuelto y dar aquí mi nota por ejemplo pero si trabajamos con más técnicos eso cada vez más es súper importante porque otro técnico puede encontrar esa información y aquí ver directamente los detalles las notas agregadas aquí en el producto pero por ejemplo vamos aquí a otro ejemplo de análisis donde lo que les quiero presentar ahora es una detección específica basada en archivo aquí pueden ver por ejemplo que fue la detección por la nube ya es algo conocido esto es un detalle como les comenté EDR no necesita de comunicación hasta la internet y hasta la nube de Sentinel One pero si eso está disponible y es algo ya conocido no necesitamos de perder tiempo de ejecución para detectarlo en los equipos y eso es importante hasta porque muchos asociados me preguntan Carlos en tema de consumo de recursos este producto cómo va a trabajar lo mejor que les puedo decir además de en promedio hemos visto un por cien de CPU y doscientos megas de RAM es que la mayoría de nuestros asociados me dicen Carlos ni siquiera noto que eso está siendo ejecutado en el equipo en efectivo es una ventaja muy grande también cuando comparado con antivirus dicho tradicionales pero además pueden ver por ejemplo que aquí sí ya tengo un valor de hash porque fue una detección de un archivo entonces puedo desde aquí consultar virus total para quien no conoce virus total es como que un agregador de amenazas de diferentes fabricantes también aquí están presentes la mayoría de los motores de protección de amenazas donde se incluye por ejemplo Sentinel-1 y LDR pero aquí veo que 25 han sido detectados entonces como o 25 motores han detectado eso como una amenaza bueno no estoy así tan seguro entonces lo que quiero ver son indicadores de amenaza si hay no hay muy bien pero veo que fue detectado como un keylogger bueno un keylogger si no es algo que espero que sea utilizado lo mejor es simplemente en las acciones agregarlo a la lista negra y utilizar acciones de mitigación por ejemplo pero de una manera general esto es lo que ustedes pueden esperar de ese producto yo espero que esto les dé una idea mucho más clara de la diferencia entre lo que es un antivirus dicho tradicional y un producto como SDR de Sentinel-1 hasta decir por ejemplo como muchas personas me preguntan en tema de contexto de protección ¿es obligatorio tener EDR en todos sus equipos? bueno yo no puedo decir que sí pero cada vez más será sí por cierto porque como les comenté vemos ahora en la industria todos los días amenazas o ataques a compañías más pequeñas porque una vez más ahora ya no es el tema de simplemente bloquear un sistema la idea es o quitar información para revenderla en el Dark Web por ejemplo o simplemente pedir un ransomware y eso es lo que es lo que vemos cada vez más en la industria bueno espero que les ha gustado conocer un poquito más fondo a ese producto como todo en el RMM si ustedes aún no son utilizadores de RMM pueden hacer una prueba en el producto donde podrán hasta probar directamente a una cuenta de trial un trial de EDR para que puedan también verlo más en vivo pero además de eso pienso que ahora vamos a movernos de nuevo aquí a la presentación porque me gustaría conocer un poquito si hay preguntas dudas que pueda aclarar y veo aquí Andrea que tenemos alguna cosita ¿no? si ya tenemos preguntas dame un segundo que las estaba vamos a ver aquí por eso en el escenario veo aquí de Mauricio Mauricio conozco ese nombre hola Mauricio bueno Carlos en el escenario de desconectar de la red ¿cómo podemos recuperar la conectividad para remediar el problema? bueno excelente pregunta Mauricio primero no necesariamente vas a querer recuperar la conectividad para revertir el problema el problema ya fue revertido por EDR lo que puedes hacer si es utilizar la propia consola de EDR EDR tendrá un pequeño botonito llamado conectar a la red básicamente la funcionalidad de desconectar de la red se basa directamente en el componente de control de red que tenemos en la política de EDR que solo va a mantener un túnel seguro cifrado hasta la propia consola de EDR como tal no va a desconectar totalmente va a mantener ese túnel cifrado Mauricio pero si va a desconectar de todo todo lo demás veo que aquí Paula también tenemos ¿CDR funciona con otros antivirus o solo? bueno excelente pregunta hasta porque aquí me permite aclarar un poquito más ese tema EDR no es un complemento al antivirus ¿ok? EDR es un reemplazo del antivirus entonces si ustedes por ejemplo tienen un Bitdefender como tenemos el antivirus tradicional aquí en RMM o tienen otras marcas utilizadas ustedes van a querer reemplazar por EDR porque EDR les trae la protección normal de un antivirus tradicional pero lleva mucho más a lo que es la protección avanzada como les mostré yendo más aquí ¿qué pasa si no hay espacio en el disco? excelente pregunta link primero en RMM nosotros cuentamos con un script que bueno no quiero decirlo solamente porque fui yo que lo creé esto fue una ayuda de varios compañeros pero sí tendrá mi nombre en ese script pero el script de monitoreo nos permite identificar si hay snapshots con una vida menor que 24 horas o mayor perdón que 24 horas eso puede ser monitorizado primero link y después puede ser mitigado por eso es muy importante primero tener siempre en idea la monitorización como tal monitorizarlo para asegurar que la snapshot está disponible y activa es siempre algo que no solo voy a recomendar pero casi obligar a los asociados a hacer ahora veo que tenemos aquí también una pregunta para el caso de Windows por defecto ya habían instalado el antivirus si quiero instalar EDR debemos desactivar no es necesario Lina EDR va a actuar como un antivirus dicho normal vamos a decir así y va a desactivar Windows Defender por ejemplo pero en un evento donde ustedes no sé si es normal pero si quieren mantener Windows Defender activo también también hay esa posibilidad pero por padrón lo va a desligar automáticamente y en caso que active EDR puede tener una doble protección bueno ahí sí tal como expliqué eso no es un complemento a un antivirus existente entonces sí aquí seguimos el mismo plan de instalar dos antivirus en un equipo no solo queremos mantener uno instalado y ahí será un reemplazo veo Link también consulta bien Bitdefender tiene dos motores nuestra solución cuenta con el de Gravity Zone es el antivirus dicho tradicional de Bitdefender Link el motor de nueva protección que Bitdefender cuenta sería una competición directa digamos DDR de Sentinel One que tenemos disponible pero no tanto yo conozco como les dice la mayoría de los fabricantes y puedo decir que Sentinel One en este momento está muy cerca de no tener no voy a decir competición porque eso siempre existe claro que sí pero tiene un nivel de protección muy muy alto mismo veo aquí también Luis en Enebal podemos sacar un reporte mensual así como podemos sacar los reportes de antivirus la respuesta es sí Luis hasta más la retención va a acompañar vuestra utilización o sea estará disponible desde el primer día hasta el día actual buen día existe compatibilidad con sistemas operativos como 2008 bueno ustedes conocen el plan de legacy y de deprecación de Microsoft por ejemplo aquí intentamos seguir muy similar pero sabemos que bueno si quieren reírse un poquito tres meses atrás un asociado me ha preguntado si soportábamos Windows 2000 eso me lleva a comentar entonces que sí en algunos entornos sabemos que no es aún posible sea por aplicaciones legado o lo que sea a tener actualización actualización de esos sistemas haber dicho eso Sergio solo 2003 existe porque a partir de ese punto por de menos 2008 R2 si traemos soporte total aquí Eduardo se cotiza por usuario final no aquí se cotiza por equipo protegido por equipo protegido monitorizado gestionado entonces la cantidad de equipos es lo más importante porque aquí no nos interesa la cantidad de usuarios muy honestamente pueden crear cuantos sean necesarios y veo Eduardo aquí también has preguntado sobre compatibilidad con Linux iOS lo tenemos sí Linux Mac Android perdón Linux Mac Windows iOS tenemos ahí soporte dentro del RMM y EDR soporta tanto Windows como Mac y Linux entonces pienso que también respondí a tu pregunta David con esto ahora viendo aquí más Luis respecto a Acronis si se utiliza como servicio de almacenamiento en Acronis también ofrece varias soluciones de ciberseguridad bueno cuando me preguntas en conflicto en competición sí Luis pero en verdad no tiene nada que ver la protección y puedo decirlo muy honestamente de manera muy clara porque eso es factual o sea lo que Acronis tiene sí es un yo conozco varios módulos en conjunto con lo que puede ser agregado con el backup pero la protección no es tan avanzada y la remediación principalmente pero es una competición sí además Luis tendríamos de decidir por las soluciones de Acronis o Sentinel-1 bueno sí la respuesta sería en efectivo sí no es un complemento en la mayoría de los casos porque en efectivo pueden pensarlo así de esa manera sí tiene un componente de escaneo de protección probable que va a poder conflictuar con otra otra herramienta de escaneo como es por ejemplo otro antivirus como SDR entonces es uno u otro Luis pero dependiente del escenario también pueden haber algunos algunas pequeñas cosas diferentes pero por padrón será eso después en tema de existen bandas de precio por cantidad de usuarios bueno sería por cantidad de dispositivos pero sí y Lina ¿está disponible la demo DDR? la respuesta es sí tal como el RMM pueden probarlo todo y eso es algo que siempre ni siquiera pido siempre digo que hagan porque para mí no hay otra manera de hacerlo poner manos en masa poner las manos y conocer más fondo bien Andrea pienso que tenemos todas las respuestas concluidas bueno si aún tienen más alguna duda cuestión no dejen de ponerlo ah veo perdón Andrea antes de seguirmos veo aquí Mauricio Carlos algún log de acciones ejecutadas por un técnico Mauricio perdón compañero pero yo no podría mostrar todo en esa sesión en efectivo yo llevaría una semana mostrando pero en todos esos paneles que les mostré de historia línea de historia exploración o mismo la detección completa todo es exportable sí como tal tenemos logs de todo toda la información bueno haber dicho eso ah perdón David como se licencia básicamente por dispositivo o sea cuántos dispositivos necesitas de monitorizar o gestionar y proteger esa es la manera de licenciar entonces si me dices tengo 10 servidores 40 puestos de trabajo serían 50 vamos licencias de EDR yo digo así licencias porque como les comenté anteriormente no trabajamos digamos con licencias pero sí con activar la funcionalidad desligar la funcionalidad es como modelo de consumo como cualquier herramienta ahora en la nube no sé David si ahora lo aclare mejor compañero mientras eso entonces me parece que Andrea podemos seguir para el próximo paso ¿no? bien una última pregunta de Luis ¿dónde podemos consultar? está la página web existen foros de discusión bueno Luis sí ustedes si son asociados de algún producto de Enable tendrán acceso al Success Center donde cuenta con la comunidad en nuestro Instituto MSP ¿se maneja de manera mensual Eduardo? ok es eso pienso que sí ahora Andrea por de menos bueno si hay después más dudas o cuestiones también las puedo aclarar más al fin de la sesión sin problema correcto si se quiere tomar ahora por fa si Liz si quieres me acompañas y ahorita es que hagamos el CAHOOT entonces me ayudas con la idea sí claro gracias Carlos André bueno ahora nos toca con el CAHOOT chicos para participar tienen que entrar desde cualquier dispositivo a CAHOOT.IT no necesitan descargarse nada en breve les vamos a mostrar en la pantalla el código donde tienen que loguearse súper importante que pongan su nombre y apellido y bueno en la pantalla aparecerán las preguntas y las alternativas en su dispositivo deberán contestar de acuerdo al color o forma según sea la respuesta correcta siguiente Carlos por favor ok y bueno tenemos vamos a tener tres ganadores estamos dando unas gift cards de los montos son de 120 80 y 50 dólares así que participen bueno están súper buenos los premios y las preguntas también están acorde a la exposición que Carlos nos acaba de dar siguiente please ok listo vamos a mostrar entonces el código igual cualquier duda consulta porfa nos lo dejan en el chat para poder ayudarlos a que puedan participar ahí les voy a dejar en el chat gracias André para que puedan loguearse y el código es 348 6251 por favor no se olviden que nombres completos perfecto ahí vamos a poner unos minutitos que puedan sumarse super espero por de menos 30 personas o más vamos a ir si son 6 preguntitas que Carlos ahí nos ha igual Carlos nos va a ayudar con las preguntas nos va a dar igual alguna alguna ayuda Carlos para que puedan contestar correctamente tenemos aquí tenemos aquí a 20 participantes que se sigan sumando chicos están super buenos los premios vamos a dar un minutito más para que todos logren participar tienen algún problema en loguearse o algo por favor dejennos en la casilla de preguntas así les podemos ayudar ok a ver unos minutitos más listo yo creo que a ver vamos a empezar ¿no? sí vamos a empezar igual ahí está el código en el chat si es que alguien todavía se demora para que pueda loguearse vamos Carlos vamos ahí entonces ok siguiente ahí empezamos bueno entonces el panorama de amenazas es el mismo desde hace algunos años esto no es así tan difícil 6 segunditos vamos ahí bueno dos personas han dicho verdad 17 falso bueno no sé aquí Liz puedo ya comunicar la respuesta correcta ¿no? sí claro claro aquí como pueden ver sí es falso en verdad como les comenté hoy todos los años vemos una como que una escalera de nuevas amenazas y ahora el panorama de protección no es todavía lo mismo como era 10 años atrás o hasta 5 años o 2 años atrás vamos próxima tenemos ahí a un scoreboard vamos ahí vamos ahí bien ok normalmente solo compañías más grandes van a tener problemas de malware ransomware si estuvieran ahí atentos a mi explicación esto también será sencillo ah ya tenemos ni siquiera esperar excelente bueno aquí la respuesta totalmente es falso sí como tal porque en efectivo les comenté eso y principalmente en lo que es la postura de seguridad ¿no? pero vamos a la próxima el scoreboard vamos ahí vamos ahí compañeros ahora con mi habit tradicional ni todos sus equipos están protegidos contra amenazas avanzadas esto pienso que también no va a llevar todo el tiempo por cierto bueno aquí hay un como que una disensión y bueno aquí es decir que esto en verdad es verdad propiamente dicho porque yo les puedo comentar aquí muy muy rápido muy sencillo pero en más de 80 motores de protección diferentes de fabricantes diferentes Sentinel One se ha mantenido en el primer nivel de detecciones y análisis forénsica y muchos antivirus han dejado pasar muchas amenazas compañeros entonces no es ya principalmente como comenté en entornos donde hay almacenamiento de datos sensibles datos críticos de las compañías cada vez más es importante tener protección contra amenazas avanzadas y el antivirus dicho tradicional ya no puede cumplir con todo vamos ahí entonces al próximo y aquí vamos vemos ahí ya Javier Javier se está distanciando vamos a la próxima hay que perder mucho tiempo y dinero para tener una protección avanzada de mis equipos bueno aquí esto es algo bueno que también comete un poquito en tema de lo que es gestionar detecciones gestionar también remediar problemas de cambios en los equipos exactamente bueno aquí es falso en efectivo porque como comenté sea una compañía pequeña una compañía muy grande la idea es que podemos tener una postura de seguridad siempre mejor y EDR no es solo para compañías grandes es para cualquier compañía que necesita de proteger de manera avanzada sus equipos vamos a la próxima y vemos aquí Javier vamos Carlos Marta Gabriel Osvaldo vamos que se tienen que acercar ahí de Javier ahora esto es de multi select double points que amenazas no tendrán impacto en mis clientes esto vamos no quiere ser muy malo pero probable que pueden quieren esperar pulsar algo hasta el fin vamos vamos si recuerden que este doble puntaje todas las las preguntas no se no se desanime mientras más rápido respondan puede puede volcarse todavía bueno ahí es así esto es como que aquí un pequeño juego porque en efectivo compañeros todos esos tipos de amenazas tendrán impacto por cierto yo les puedo comentar ransomware ahora es uno de los mayores las mayores preocupaciones de cualquier compañía pero como les comenté phishing aún es probable el medio más común de captura de credenciales y escalación de privilegios después en tema de explotación o amenazas o vulnerabilidades y como tal todo eso puede llevar a pierda de datos internos y pierde datos internos ahora cada vez más con la protección de datos que existe en todos los países o en la mayoría de los países es totalmente importante como tal todos esos pueden tener impacto es exactamente por eso que necesitamos de herramientas más avanzadas bueno y vamos a ver aquí ay Javi ha dado un salto ahí muy grande muy grande vamos vamos tenemos la última vamos ahí para tener una postura de seguridad correcta es necesario tener una equipa grande bueno pienso que esto será muy sencillo muy rápido vamos vamos compañeros alguien aún tiene duda pienso que vamos vamos pienso que no como tal bueno tres personas han dicho que sí pero en verdad no yo les voy a explicar muy rápido pero un ejemplo yo trabajé solo por mucho tiempo y no es por eso que no podría dar una postura de seguridad mejor a mis clientes pero en verdad sí tenía mucho más trabajo y es ahí que vamos la mayoría de las diferencias van a residir pero eso no quiere decir que no podemos tener una postura de seguridad correcta y la mejor por de menos protección existente en nuestros equipos y bien vamos a ver entonces pienso que aquí no habrá mucha sorpresa en el primer puesto pero tenemos Carlos en tercero Osvaldo Pedroso en segundo y en primer lugar cha 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 Javier felicitaciones muchas gracias por participar a todos excelente con el con el PM de cada país haremos la gestión para la entrega de los premios bueno entonces no sé si tengan alguna inquietud adicional que podamos resolver en un par de minutos y si no pues ya pues vamos por terminado vemos sus preguntas bueno Carlos eso es mi problema perdón Carlos pesar que yo trabajo en español también sí Carlos pero tengo aquí muchas muchos idiomas pido perdonar claro sí bueno excelente veo entonces que nos acercamos del fin bueno Liz Andrea siempre un placer también presentar ahí con ustedes y los asociados como siempre algo algo más ahí Andrea podrá hacer la puente conmigo alguna duda alguna cuestión más tarde entonces bueno primero decir agradecerles vuestro tiempo aquí y darle un saludo muy grande una buena semana a todos adiós muchas gracias Carlos bueno felicitaciones gracias chao 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 Gracias por ver el video.